Qué bueno que están disfrutando de este programa que hemos realizado en el municipio de Hidalgo, Nuevo León. Y es el momento, pues, de ofrecerles una vez más nuestro libro de leyendas y testimonios de Nuevo León, compilado por don Horacio Alvarado Ortiz, desde que fue creado reportajes de Alvarado en julio de 1980. Aquí vienen todas las leyendas de Nuevo León, de los diferentes municipios, porque, pues, viene, por ejemplo, la Cueva del Indio de Pedro José en Gualagüices, Nuevo León, el barrio de la Catedral, vienen las boticas, las droguerías y las farmacias de aquellos años, porque son testimonios, son relatos también, además de las leyendas. El Señor de la Expiración del Pueblo de Guadalupe, ese Cristo que fueron traídos por los indios tlaxcaltecas, sucedido en Ramones. Bueno, así vienen muchas, muchas de las leyendas que a lo largo de todos estos años se dedicó a compilar, mi señor padre. Leyendas y testimonios de Nuevo León. Y yo le ofrezco en DVD el volumen 1 y volumen 2 de Leyendas de mi Pueblo. Estas leyendas, pues, son las que hemos dramatizado nosotros recientemente, tanto en el estado de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí. Y aquí vienen, por ejemplo, los Descobijados de Zaragoza, viene la monja aparecida de Fresnillo, Zacatecas, el preso que se negó a morir de la ciudad de Zacatecas. Más de una hora de leyendas en cada uno de ellos. Y, la verdad, vale la pena que usted lo conserve. Ahora que ya se han iniciado las clases, pues, es conveniente, porque los niños de las primarias y de la secundaria les están pidiendo mucho todo este material. Hay precio paquete si usted se lleva libro y los DVDs.